Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la Palabra Dulce de Dios. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Les habla el Padre Tomás Calanza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Vamos a pedir en esta mañana santa que el amor de Dios permita toda nuestra existencia, que cada matrimonio que nos escucha hoy reciba bendición de parte de Dios. Que cada uno entienda el por qué y el para qué de cada cosa. Y entonces podamos encontrar el cómo hacer eso siempre en favor de las almas. Que cada matrimonio se reconcilie, busque la paz, encuentre ese motivo particular para llevarse bien, para hablarse con la verdad, para que el respeto sea la base de ese matrimonio y el amor lo adorne. Un amor como el de Cristo cuando ama a su iglesia. Como el de Cristo cuando ama a cada alma en particular. Como el de Cristo cuando ama a ese matrimonio singular. Vamos a rezar en esta mañana para que todas las familias reciban gracia y bendición. Nadie de Dios se aparte. Y todos ellos, haciendo un esfuerzo mayor por estar unidos en el verdadero amor, nos ayuden a hacer lo que pedimos siempre. De este mundo, un mundo mejor en el que bien valga la pena vivir. Tenemos una primera lectura de hoy tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versos 21 al verso 23. Comienza de esta manera. Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Ese es el pie forzado. Ese es el centro, la guía de este texto. Sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta ahí no dice quién se va a someter a quién, ni por qué, ni para qué. Solo dice que todos necesitamos un grado de sumisión a la verdad, a la voluntad de Dios, a la paz, al amor, a los criterios del otro y a la felicidad de todos. Básicamente lo que quisieras reunir. De momento, coloca en tu corazón la idea de que a algo o a alguien tienes que someterte. Y que algo o alguien estará sometido bajo de ti. Y que de ambas cosas eres igualmente responsable. De aquellos a los que tienes que someterte. Y de aquellos a los que tienes que someter a ti. Para que el mundo funcione realmente bien. Una vez que partimos de ese criterio. Sean sumisos unos a otros con el temor de Cristo. No es una sumisión cualquiera. Es la misma sumisión que Cristo tuvo para con su Padre. Para con sumisión. Y para con el amor que te tienes a ti. Por lo tanto, en cierta manera, la sumisión de Cristo también tiene que ver directamente contigo y con cada alma por salvar. Conmigo y con cada alma por salvar. Entonces comienza a detallar. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Dice ahí que las mujeres se sometan a su marido. No. Dice que se sometan a su marido en tanto y en cuanto su marido cubra las bases del Señor en sus vidas. Y más adelante va a afirmar categóricamente que los maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. Entonces no es una sumisión por someterse. Es una sumisión en cadena para que cada uno pueda cumplir mejor por el rol que tiene con sus responsabilidades. Y entonces en equipo podamos hacer verdaderas familias cristianas, iglesias domésticas donde se cumpla el culto reverente a Dios, donde se asista a misa dominical todos los domingos y diarios si fuera posible, donde se confiesen regularmente los pecados con verdadero arrepentimiento y dolor en el corazón y donde en familia nos acerquemos a comernos el cuerpo de Cristo sobre el altar para que alimentados de Cristo y de su verdad vivamos en el mundo como Cristo vivió, pasó por él siempre haciendo el bien. Que las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿A qué mujer tiene que obedecer, respetar y someterse? No, perdón. ¿A qué marido tiene que obedecer, respetar y someterse a la mujer? A aquel que se parezca a Cristo. Que accione como Cristo. Que viva como Cristo vivió. Que ame, cuide, respeta y se someta a su mujer como Cristo a la iglesia. Ama, respeta, cuida y se somete. Entonces es todo un juego de palabras que es muy importante para que no busquemos razones para detestar la palabra. Un feminismo demasiado loco, raro, sin sentido, sin bases verdaderas en la fe y un machismo vulgar y desbordante que nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Ninguno de los extremos viene como bien. Ni el machismo desafortunado ni el feminismo que en el día de hoy está comiéndose al mundo, pero lo está haciendo otra vez sin Dios. Y por eso es que definitivamente no puede funcionar. Aquel que es el salvador del cuerpo, el Cristo Jesús, a ese que es la cabeza de la iglesia, tienen que someterse el hombre y la mujer, el matrimonio y la prole. Y todos nosotros con un simple acto de amor podemos hacer que nuestra vida cambie completamente. ¿Cómo continúa entonces hablando la lectura? Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres, a sus maridos en todo. Como la iglesia se somete a Cristo. No a lo loco, no por burra, no por tonta, no. Como la iglesia se somete a Cristo. Entendiendo los parámetros reales de lo que es someterse, conocer una voluntad, estar de acuerdo con ella, querer cumplirla, evitar todo tipo de problemas donde todas las partes salgan igualmente aventajados, todas las partes salgan igualmente bien parados y todas las partes alcancen su cometido. ¿Y cuál es el cometido? Ser felices en este mundo y encima heredar la vida eterna. Alcanzar todo aquello que nos proponemos como bueno y para bien y luego compartir los resultados con todos los demás. En una palabra, repetimos, hacer de este mundo un mundo mejor en el que bien valga la pena vivir. Ya terminó con las mujeres y puso las cosas claras. Si mucho le exigió a las mujeres, vamos a ver cuánto más le va a exigir a los hombres. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y ya, eso es mucho más que lo que está pidiendo a las mujeres. Pónganse en el lugar de Cristo. Accionen como Cristo accionó. Amen como Él amó. Prediquen la palabra con poder como Él la predicó. Hagan los mismos actos y gestos de Jesús todos los días de su vida y alcancen los mismos resultados. Resultados de salvación, de bendición, de gracia, de paz, de amor, de escucha de la palabra, repuesta en práctica de esa palabra. La exigencia con el hombre es que se equipare al mismísimo Cristo. Para mandar como Cristo mandaba, no sé, en fin de cuentas, lo más que a Cristo eso fue obedecer al Padre Dios que tanto lo ama a Él y cumplir con una misión que incluso lo llevó a una muerte y muerte en una cruz, al derramamiento de su sangre preciosa. Y si es cierto que también a la resurrección gloriosa de la cual todos habremos en su día de participar. Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha en arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. ¿Viste todo lo que dice ahí? ¿Cómo el hombre debe amar y cuidar a su mujer? Como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Y qué fue, en fin de cuentas, según el texto, lo que hizo Cristo con la iglesia? Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. El hombre tiene que entregarse a sí mismo por su mujer. Y lo hizo para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. La misión del hombre es bendecir a su esposa, cuidarla, consagrarla, santificarla, llevarla a Dios, respetarla, hacer los dos una sola carne, un solo cuerpo, en Cristo Jesús, y cumplir con la misma misión. Sean santos, como mi Padre, que está en el cielo, es santo, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada, cuidándola, sin golpes, sin insultos, sin malas palabras, sin infidelidades, sin ninguna cosa que denigre a nadie, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. No se dan cuenta que los pone exactamente en el mismo lugar. Desde que dice que ya no son dos, sino una sola carne, los acaba de colocar en el mismo lugar con las mismas responsabilidades de amar, de respetar, de cuidar, de bendecir y de hacer que uno lleve al otro a Dios y que Dios venga a habitar de manera permanente en el corazón de ese matrimonio, de ese hogar, de esa familia y así hacerlo traspolar al corazón de los hijos para que los hijos también, siguiendo el mismo estilo de vida, puedan crecer en el verdadero amor de Dios, llevar vidas santas y darle continuidad a la iglesia que Cristo vino a fundar sobre la cabeza de Pedro. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son, más claro no canta un gallo, cuerpos suyos que son, nadie jamás ha odiado su cuerpo para decir la palabra, así como amas tu cuerpo como te amas a ti, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu esposo y los dos como uno solo, tender y caminar siempre al Dios del cielo que en fin de cuentas es a quienes todos tenemos que someter nuestra voluntad para alcanzar todos los premios que contiene y que promete cumpliendo con esa voluntad y alcanzando todas las promesas que Dios ha tenido a bien hacer para nosotros. Nadie jamás ha odiado en su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En fin de cuentas el llamado es muy simple, que la mujer se someta al hombre, que el hombre se someta a Cristo, Cristo se somete a Dios, todos sometidos al Dios Padre que nos ha creado por amor y para amar y que de nosotros quiere que seamos hijos buenos y fieles para entonces granjearnos la vida eterna, el cielo prometido. Por eso, solo por esa promesa, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Cómo termina? Me gusta mucho. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Hace una comparación perfecta del matrimonio con la alianza que Cristo hace con la iglesia. No hay más sometimiento de nadie a nadie. Es de todos a todos, de todos a Cristo, de Cristo a Dios y por ende todos sometidos al amor, a la voluntad, a la verdad de Dios que solo quiere para nosotros salvación y que solo tiene para nosotros misericordia. En una palabra, y esta frase, hablando como hablamos hoy, otro tiempo, otro estilo, otra manera de ver la vida inclusive, yo añadiría y quitaría unas palabritas, aunque no es eso lo que pretendo hacer con la palabra de Dios, es solo para darle un poco más de entendimiento al presente. En una palabra, que cada uno de ustedes ame, cuide y respete a su mujer como a sí mismo, y que la mujer ame, cuide y respete a su marido. Que todos tengan la misma misión dentro de la iglesia verdadera, para que todos alcancen la misma salvación dentro de la iglesia verdadera. Así podríamos cantar con el salmista en el salmo 127, dichosos los que temen al Señor, y es el salmo que solemos leer en la celebración de los matrimonios. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Entonces veamos el salmo reposorial muy breve del evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 18 a 21. Sin quitar la mirada del matrimonio, de la familia, del hombre, de la mujer, que tienen que tener un sometimiento total a la voluntad de Dios y a Dios mismo. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo vamos a comparar? El reino de Dios es el tema principal de toda la predicación de Cristo Jesús y de la iglesia. Sin embargo, básicamente no hay ningún texto donde Cristo defina tal cual es el reino de los cielos. Lo hace a través de variables, de comparaciones y cosas por el estilo. Y todas son hermosísimas, de las cuales podemos sacar mucha, pero que mucha bendición. ¿A qué pues se semeja el reino de Dios? ¿Con qué lo podremos comparar? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Este texto, olvido decir un dato que todos los demás dicen, es el más pequeño grano, pero cuando crece es un arbusto más grande que muchas de las hortalizas. Tu fe, por pequeña que sea, tu matrimonio, por insípido que esté. Si tú lo colocas en el lugar correcto, en el corazón de Cristo, va a fermentar, va a reventar, va a morir un poco a sí mismo con todas las malas costumbres que pueda tener y va a renacer en Cristo Jesús. Va a brotar para dar ramas fuertes, frutos sabrosos, flores agradables, follaje siempre verde. Y será una fortaleza tu matrimonio, donde tus hijos en los peores días de su vida podrán venir a oler sus flores, alimentarse con sus frutos, acobijarse bajo sus ramas y encontrar la fuerza que de niño quizá perdieron por alguna u otra razón, alguno u otro motivo que a veces ni siquiera podemos entender, pero que podemos devolverles. Y hoy y ahora colocamos nuestro matrimonio, nuestro granito de mostaza, en las manos de Cristo, en las manos de Jesús. Para no hacerlo crecer nosotros con nuestras propias fuerzas, ganas o deseos o nuestros intereses personales, solo para hacerlo crecer con el amor de Dios, con la paz de Cristo en nuestro corazón, con la verdad de la acción del Espíritu Santo que siempre nos mueve a la santidad. El llamado es a tomar tu matrimonio como un granito de mostaza y sembrarlo en el mismísimo corazón de Jesús. Luego dejar que Cristo haga todo lo demás, lo haga crecer, brotar, lo haga florecer, dar frutos abundantes y cobijarse los unos a los otros en el mismísimo amor que se tienen el marido por la mujer, la mujer por el marido, en el mismísimo respeto que ambos deben tenerse, pero sobre todo en el cobijo superior del amor de Dios que está sobre ese matrimonio y sobre todas nuestras vidas. ¿Con qué más habremos de comparar el reino de los cielos? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentará. Me encanta que diga en tres medidas de harina porque yo siempre he predicado que el matrimonio es entre tres. El hombre, la mujer y Cristo Jesús como centro, norte, guía de todo matrimonio. Dentro del sacramento de matrimonio no hay más. El mundo puede dictar lo que dicte y como quiera dictarlo y pueden hacer todas las protestas y todas las cosas y todas las leyes. La verdad es una sola. El matrimonio, sacramento es. El hombre, la mujer y Cristo como centro y guía de ese matrimonio. Entonces, en esas tres medidas de harina, Cristo pone la levadura, su amor, su persona, el misterio trinitario, su verdad, su evangelio, la palabra viva. Y la pone para que esa masa justamente fermente con esa levadura. Porque mientras intentemos fermentarla con la levadura del odio, del aborto, de la separación, del divorcio, de la eutanasia, de matrimonios mixtos y de no sé cuántas cosas más, olvídalo. Salimos todos perdiendo. Esa levadura tiene que ser la palabra viva de Dios, sembrada en el corazón del hombre y de la mujer. Y Cristo le dándole consistencia a toda esa relación perfecta en el amor de Dios. El reino de los cielos está establecido. Lo tenemos entre nosotros. Solo tenemos que aprender a purificarlo cada vez un poco más y dejar que Cristo sea quien mueva todos los hilos de nuestra vida. Arrancar la soberbia, la prepotencia. Somos engreídos, actanciosos. Tenemos un carácter, somos malhumorados. Hacemos cada cosa. Nos puede el orgullo. Todo eso hay que arrancarlo del corazón para que cada matrimonio esté cimentado en la verdad que es Cristo y nunca nos apartemos del amor de Dios. Hermanos, volvamos a la iglesia verdadera. Entremos a la vida sacramental. Te lo pido todos los días. Confiésate, por favor. Confiésate rápido, pronto, inmediatamente. Hazlo bien. Busca ayuda. Ve a comulgar, a comerte a Cristo vivo. Endereza ese matrimonio para que no tenga razones para dejar de comulgar. Busca a Cristo con todo el corazón y juntos como matrimonio lleven a sus hijos a Dios y no sean ya nunca más dos, sino una sola carne en la que se bendiga el nombre de Cristo por siempre jamás. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Canal San Figueroa y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like, colócalo en todas tus redes sociales. Así nos ayudas a evangelizar. Pero hazlo ya ahora mismo, en este momento y no lo dejes para después. Y más que otra cosa, levanta tus brazos al cielo, habla con Dios y del cielo pide su bendición para que el Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.